En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el fin de rescatar las tradiciones culturales más antiguas y representativas de México, alumnos de la Universidad de Morelia montaron una exposición y concursos de altares de muertos en las canchas deportivas de la institución. Integrar a los alumnos en las tradiciones mexicanas es la finalidad de este concurso de altares y disfraces. No dejar que se pierdan nuestras tradiciones y también tenemos como objetivo hacer eventos frecuentemente para que nuestra comunidad estudiantil se integre. De todos colores, formas, olores y sabores, los altares de muertos muestran la creatividad de los jóvenes. Estas ofrendas aluden a pintores, cineastas, artistas y personajes de distintos ámbitos. ¡Arca, bro! ¡Arca, bro! ¡Arca, bro! ¡Ay, Dios! ¡Apíjese! Fueron Jesús Guzmán Campuzano y Josefina Huerta de Guzmán. Rodolfo fue el quinto de siete hermanos, carismático y de gran presencia. La muerte de la selección mexicana de fútbol fue expuesta luego de la situación de pesadilla que vive. Si pueden observar, se nota como la calavera va comiéndose ya la selección que nos está pisando los talones, relacionado con lo de repechaje y todos los partidos que hemos tenido. Lo que hicimos incorporar para dar como una relación entre el entorno que se vive ahorita en el país y nuestras tradiciones culturales. Tomar en cuenta esos elementos de antes como viene siendo el pan, las venas, la flor y lo mismo de la selección, las bebidas, la cerveza que se venden en los estadios, los garbanzos que se venden en los estadios. Por el gusto de la serie de televisión, estudiantes de administración rindieron homenaje a la familia Peluche. Escogimos eso porque nos gusta la familia Peluche y pues libre por diversión y algo nuevo y original. Tiene vino que le gusta mucho a Ludovico, pan, calaveritos de azúcar, velas, arena, sal, juguetes que son de bibi. La tradicional noche de muertos inició en la Universidad de Morelia que dio cuenta de la creatividad de los alumnos a través de la muestra de altares de muertos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.